Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en No Nuevo Ups, perdón, episodio de Pokémon Ultra Luna, perdón, le he dado una hostia al micro, pero no pasa nada Vale, a ver, nos quedamos en que habíamos peleado con... Como estoy grabándolo seguido, no sé si habréis cumplido el reto, pero yo confío en vosotros Y si no, pues tampoco pasa nada, no te aburras hijo de mi vida Así que bueno chicos, vamos a ir a nueva ruta por lo que vamos a capturar nuevo Pokémon Y a ver, cuando cojines, entreno a Zarate Para el siguiente episodio estará entrenado, prometido, porque... Y Herrera, a ver si evoluciona, no sé a qué nivel evoluciona, pero debería al 20 evolucionar, creo yo Así que bueno, a ver, ¿tú qué me dices? Antes de afrontar la prueba deberías ir a Pueblo Hanna para prepararte Bueno, pues iremos, a ver si nos sale un Eevee Y de repente pide ayuda y sale un hombre, ¿o no? Sería tan maravilloso, te lo juro ¡Mira un Murcro! Dice, tengo que comprarme la MT Protección Podemos comprar aquí, no sé si lo recordáis Una poción, pero vamos a comprar una super poción Pero vamos a comprar super balls, porque no sé cuántas tengo ¿Vale? Y tenemos permitido comprar una poción por centro Pokémon Bueno, poción barra super poción, lo que quieras ¡Eh! Ups ¡Ay, MT! Pantalla de luz, tío Velo sagrado Reflejo, ve la aurora Protección, no sé si está muy bien, tío Vale, vamos a comprar la super poción Porque tiene que haber Vamos a comprar también repelentes Unos pocos Porque me acuerdo que nos quedamos sequitos Super poción Una Tenemos permitido por centro Pokémon Pusimos esa regla Que las tenéis en la caja de descripción Las reglas Porque al ser un juego nuevo Un bloque de un juego Nuevo Estoy viendo que es igual Pensaba que era más diferente Pero bueno Eh... Pusimos esa regla Para... Obviamente A lo mejor si estamos en un aprieto No perder Automáticamente A las buenas Me llamo Paco Leguilla Y tengo un colega Tengo colegas en todos los rincones del mundo Ahí está Eh... No sé qué dice, yo estoy leyendo fatal Si me basta un pisazo Pokémon recibidos de intercambio Vale No Quita Vale ¿Y tú qué me dices? Los Pokémon entrenan Sí Sí Pokémon clásica Groobin Genial Vale Sí ¿Y tú, niño? ¿Me das algo? Digo, a lo mejor me dan vallas o algo así Como me curó la chica No hace falta curar en el centro Pokémon Así que guay ¿Cómo entro ahí? No, ya Esto ya lo sé Pero es que ahí hay una domicinia No sé cómo entrar Aquí me dan la montura de Stoutland De hecho Así que bueno Eh... Aquí es que no quiero ni entrar, eh Pero sí que voy a coger esta domicinia No quiero ni entrar por una razón Porque está Lilia Y es que paso Paso muy fuerte Porque seguro que Lilia es una pesada Y se pone a hablarme otra vez Y no quiero La verdad Pero bueno Vamos a ir a la ruta 4 Que será nueva ruta para capturar Pokémon Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada, eh Vamos a ver ¿Qué Pokémon ponemos primero? Errer Es que no Errer no tiene nada así para... Super... Este Arath Con Supersónico Siempre nos puede venir bien Porque así otro... Arath Arath es lo suyo Beso... Pero es que tiene muy poco Vamos a ver qué nos sale Venga, va Primer Pokémon Vamos a ver Por favor Que salgo Chuli, 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 chuli Vale Podemos capturar el siguiente Porque... Es un Groobie Ya lo tenemos Así que podemos pasar al siguiente Madre mía Nivel 12 Nivel 12 Vamos allá Venga Vamos, vamos No, no me... Que no me vea, eh Vamos a ver qué me sale ahora Por favor Me pongo muy nervioso con estas cosas, eh Que me sale, que me sale, que me sale, que me sale No, por favor Un Piki Pec No Es que ya tuve a Toucanon Bueno, venga, va Supersónico Picotazo Supersónico Increíble haber acertado Ok Y ahora le vamos a herir un poco Espero que no le haga mucho daño Vamos a hacerle mordisco A ver Hiérete Bien Y ahora con mordisco Espero dejarlo bastante jodido Bien Y ahora Y ahora con la bolsa Lo capturamos Vale Aquí tienen que estar los Poké Ball Vamos a usarle Poké Ball, tío Su Piki Pec Lo voy a usar una Super Ball con un Piki Pec Venga, Piki Pec Vente con nosotros a nuestro equipo Uno Dos Tres Ya sabía yo que te ibas a venir Conmigo Vamos a ver que mote le ponemos Porque como en el episodio anterior No capturamos Pokés Pues no sé que mote le vamos a poner Pero alguno será Vale, vamos allá Piki Pec registrado Ha empezado con buen pie Vale Vamos a ponerle mote Vamos a ponerle mote a este Piki Pec Me encanta Me encanta Le voy a poner tu nombre a este Piki Pec Pero vamos a hacer un cambio con tu nombre Y lo vamos a hacer para hembra ¿De acuerdo? Porque eres un chico Se llama Ricardo José O José Pero es que no tiene acento ahí Y le vamos a cambiar Porque es un Piki Pec hembra No le vamos a poner Ricardo o José Le pondremos o Josefa O Josefa Le vamos a poner Josefa Lo siento Porque es que Ricardo De chica Ricarda No Josefa Josefa Le vamos a poner Y os voy a explicar Por qué se va a llevar mote Me he reído Te lo juro mucho Con el comentario Que me has puesto Joder Es que es una pantalla Os lo juro Enana La de esto Me ha hecho mucha gracia Porque dice Ina ya Eso en el episodio anterior Ina ya empieza a reflexionar Con los personajes Menos mal Que no está N Porque en Pokémon Néjarlox Le echaba unos sermones A N Como si me pudiera escuchar ¿Sabes? Era muy gracioso Era muy gracioso Entonces pues me Pues me ha hecho gracia Ricardo o José Me ha hecho gracia Tu comentario La verdad Ha sido muy gracioso Me he reído Así que bueno Seguro que podían haber tocado Cosas increíbles Como Ibi Seguro Y demás Pero bueno Vale Vamos a poner a Grelea El primero Porque No A Errer Tío Quiero que en este Mi objetivo Es que en este episodio Evolucione Coño Vamos allá Mírame Vamos a pelear No hace falta hacer sonar Ninguna campanilla Basta un cruce de mirados Para llamarme Es verdad Claro Es que es camarero Vamos tío de camarero Yo digo ¿Qué dice campanilla? ¿Que es Peter Pan o qué? Vale Botones Vamos Ah claro No es un camarero Es un botones Es un botones La campanita Pim Botones Ayuda Vale ¿Qué me ha sacado? Un fumantis Vale Pues Puedes probar con picadura Que tenemos el staff A favor y todo Vale Vamos allá Se lo carga Se lo carga Se lo carga Vale Y ahora Ah ya Bueno Vale Si quieres perder A ya tú Ok Deberías capturar Más pogues Eh chico Un fumantis Míralo Ah No sé por qué Está ahí Andando tan pancho Pero No sé Se podrá usar la cámara Ahí supongo ¿Esto qué es? ¿Tú no quieres luchar? Son intricadas Vale Y entonces Por aquí Si que hay algo Claro Una miniceta Oh my god Tiny mushroom Tiny mushroom En inglés ¿No era? Vale Vamos aquí Tren Oh me encanta Como me ha visto Tren No me había fijado nunca Lo mejor lo hace Con todos los entrenadores Pero no me había fijado nunca Vale Pokecolector Hola Hola pokecolector Muchlax Muchlax Ups No tengo nada así de tipo lucha Tío Y me da miedo que me meta una hostia Y me haga mucho daño Tío ¿Qué te hago? Voy a intentar paralizarle ¿Vale? Vamos a ver si le paralizo Venga Paralízalo 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 Llega al 20 Para ver si evoluciona Que a lo mejor no A lo mejor evoluciona Más para adelante Pero Eso Bien Vale Vamos a probar Hacerle otro ataque Picadura que tengo El destapa a favor Vale Este le hace más daño Amnesia Vale Quita 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 La defensa especial Tranquilo Que de una picadura Es que además Tengo el polvo Que fortalece Los ataques de tipo bicho Y es que es maravilloso Vale Ha ganado 170 puntos Nemesis a nivel 20 Oh my god Nemesis da puto miedo Vagon Hostia Vagon Ojalá va a sacar a Zarate Tío Vagon ¿A qué nivel está el otro? Es que quiero sacar a Zarate Tío Vamos a ver a qué nivel está ¿Vale? Si no cambiamos a Picalita Que no pasa nada Pero quiero ver A qué nivel está ese Vagon Vamos a verlo Vagon 14 Yo estoy al 12 Drago aliento Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Vamos Congélalo 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 No Ascuas ¡Ah! Que tiene ascuas Uf Madre mía Nada Soy más rápida Soy más rápida Madre mía No había caído en que podía tener algo de tipo fuego Tío Madre mía Lo has hecho muy bien Zarate Muy muy bien Tío es que quería luchar ya con Zarate Me la he jugado mucho eh Pero joder Quería jugármela Quería jugármela Y tengo que meterme fuera de cámara en el Poker Relax Porque quiero cuidar a mis Pokers Y esto es Wow Tan necesario en la vida Seguro que Los que hacen los loques dicen O sea los que hacen los loques Los creadores Los de Game Free Dicen Cuando hacen los Cuando hacen los juegos Esto para un loque no sirve mucho Pero bueno Tan Porque seguro que los de Game Free Han visto todos los loques Que puede haber ¿Sabes? En plan Oh La gente hace hardlocks Hace noodlocks Que guay Es muy guay Eso Yo saco un juego Y veo que la gente Hace ese juego en retos Y yo Si que les ha gustado eh Un ratatá De canto Vale Voy a dejar a herrer ¿De acuerdo? Y le vamos a hacer Picadura Porque es que Es el que más Cuidado 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 Es el que más daño le puedo hacer Hoy por hoy Wow Madre mía No esperaba que se lo cargara eh Para nada Vamos Tú puedes herrer No sé yo Si en este episodio No se evoluciona eh Pero Estos episodios Si que me gustan De ir a mi rollo Andando Que nadie me hable Eso si que me Mola Vale Esta tendrá también Imagino Van juntos Me acuerdo del juego De luna Que venían de Son turistas Veraneante ¿Ves tú? Y tenían Pokémon de canto Y tal vez Un Meowth normal De acuerdo Vale Meowth Te voy a usar Picadura tal cual Y yo creo que De dos picaduras Mueres Como mucho Como Como mucho Sorpresa Salvo si me haces Esas cosas Si me haces Esas cosas No Mordisco Cuidado eh Que es fuerte Fuerte este Meowth Uy Uf Estoy amarillo eh No me la voy a jugar Venga va Vamos a cambiar A Grelea Venga Que va a ser gracioso Va a ser gracioso Porque Tío Es que Errer Si le hace un crítico O algo Hola Meowth Seguro que Mi Meowth Mi Grelea Lo está viendo Y está en plan ¿Quién es? O sea ¿Quién es este Meowth? ¿Por qué es así? Seguro Vale A tomar por saco Nivel 18 Grelea Tiene que subir También Ah pues no No encuentro el amor Tranquila No tengas prisa Hija mía El amor No se busca El amor llega No está mal buscarlo Pero Mejor que llegue Si lo buscas Puedes equivocarte ¿A dónde se va aquí? Esto es nuevo No me suena de nada Hay tantos Picachos Que me quiero morir Por favor ¿Por qué me hacéis Esta santa mana? El valle de los Picachos ¿Me vais a dar uno? Uy por favor Por favor Hola Por favor Es que son tan monos No puedo Bienvenida al valle de los Picachos En mi nombre Y en el de estos Picachos Toma un pequeño regalo Inspirado en Pikachu Pegatinas de Pikachu Qué mono Qué guay Qué guay todo Tío Y esto Mira Y hay un slow Un poquito Un imán ¿Para qué era el imán? No recuerdo bien Vale Tiene que estar abajo Yo hago un Pokémon Su fuerte magnetismo Frotalece Los movimientos De tipo eléctrico Oye pues este Para Para errer Cuando evolucione Y gane el tipo eléctrico Ahí sí Y si entro Me acuerdo Esto Esto Robert Me lo enseñó Cuando jugó Que por más que Intentara entrar No paraban de salir Picachos Era muy gracioso ¿Por qué sois tan monos? Girar a la derecha Mirarlo fijamente Girar a la derecha Me estoy muriendo Picachos ¿Y si paso por aquí? Seguro que hacen Oh my god Son tan monos No No quiero Lo siento Quiero continuar con mi aventura Es que me muero de amor Tantos Picachos Dios Yo criaría Picachos Seguro que si existiera El mundo Pokémon Te juro que yo De pequeña Habría salido de aventuras Habría sido entrenadora Pero ya más grande Me habría dedicado Exclusivamente A criar Pokémon Sin duda Guarderías Pokémon Criar Pokémon Es que Lo tengo clarísimo Chaval De joven Y tal Mis gimnasios Pokémon Mis mierdas Mis aventuras Y luego A sentarse En un lugar De alguna región Y a Criar Pokémon Oh my god Que guay Voy a lanzar una pregunta Para los comentarios Que me interesa mucho Un Mood Bride Me podía haber salido Un Mood Bride Me podía haber salido Un Mood Bride ¿Sabéis lo bien Que nos habría venido Un Mood Bride Para el equipo? Habría sido una bestia Ya lo tuve Pero Ojalá en el bloque Pues menos mal Que he escapado Porque estoy en En amarillo Bueno Aquí no hay nada En serio Bueno Y lo que quería decir Es que La pregunta que os lanzo Al aire es ¿Qué seríais vos? Si existiera el mundo Pokémon ¿Qué seríais vosotros? ¿Sabéis? ¿Seríais crío Pokémon? ¿Médicos? ¿Pokémon? ¿Profesor? ¿De escuela? ¿O investigador? ¿Malvados? ¿Del Team School O del Team Rocket? ¿Qué seríais? Tengo toda la curiosidad Te lo juro Tengo ganas de saberlo Raíz de energía Ok Vale Vámonos Ups Digo No me va a salir Ningún Pokémon Pues sí que me sale Buah Podría haberme salido Un Mood Bride Tío Perfecto Me he dado un Pipe Que feo Tiene huevos Tiene huevos La cosa Me sale un feo Piggy Peck No es feo Y está muy bien Toucanon El pico No sé si se llamaba Pico Cañón Puede ser No me acuerdo bien Pero había un ataque Que era bestial Bestial Y Y era genial Pero es que ya lo tuve Tío Y tampoco es Una Perdón Una barbaridad He arañado literalmente El micrófono A ver que me tiene el chef Cutiefly Que tengo a Murkrow De primero Uff Tengo que quitar a Nemesis Tengo que quitar a Nemesis Porque sí Tengo cosas súper eficaces Contra ti Probamos el ataque Z Venga Vamos a probarlo Vamos a probarlo Quiero probarlo Guau Vamos Murkrow Se lo va a cargar Evidentemente Evidentemente Pero Quería verlo Picado Supersónico Que guay Tío Le pega tanto A mi Nemesis O sea Ser tan destructivo Por favor Por favor Acróbata Jesucristo Pero Hasta que aprendes Acróbata Niño Golpea ágilmente Si no suelo y no portan Ninguno gente Vamos a quitarle agarre Vale No lo uso Agarre ya Y acróbata Puede ser muy buen Ataque No tiene hasta Para favor Pero bueno Un segundo Tengo que atender Vale Ya está Ok Estos son vallas No es un crowbowler De verdad Tengo que aprenderme Las vallas Habláis mucho De tabla de tipos Pero las vallas También necesarias De aprender Bastante De hecho Vamos a pueblo Hanna Y lo vamos a dejar Ya por aquí Que llevo ya Bastante Espérate ¿Cuándo ha sido Cuando he ido A por el paquete? Es que ha sido justo Nada En el episodio anterior Vale Vale Ok Hola Snubull Ok Me encanta Este pueblo Tío Aquí venía Tilo Es verdad Que había que luchar He superado Por gran prueba Y ahora yo también Tengo una super pulsera Que guay No Que no he curado Mira que eres tonto Tilo Bruno De la esmeralda Si me pillaba Sin haber curado Me pillaba Sin haber curado Era cruel Y Gary También Echo de menos eso Y también rojo No rojo no Me estoy confundiendo El del pelo rojo De oro y plata Vamos Tilo A ver que me traes Torracat Lo tenía allá afuera Por si yo tengo Puto Nemesis Tío Me cago en la mar Yo con Nemesis Es que No hago Nada Vamos a ver Pokémon Pikalita Por favor Tienes que salir Tienes que salvarme Frente a este Torracat No me acordaba Tío De la pelea Contilo No me acordaba No me vas a dar Nada Pues para no ser Muy eficaz Hijo de mi vida Mira Pikalita Podrías aprender A ataques de tipo Agua que ya It was at this moment That he knew He fucked up Oh no 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 Aguanta Joder Oh Dios En mi puta vida He sufrido tanto Pensaba Que moría Y es que digo Encima me ha atacado Al principio Y me ha quitado PS Te lo juro Que yo Para estas cosas No No gano 30 PS Solo Es suficiente Me he mareado Hito Me he mareado Hito No me paralices Madre mía Tilo Oh menos mal Ese poder Z Me ha matado O sea Te lo juro Yo estaba ya La pierdo Pierdo a la Pikalita Pierdo a la Pikalita Pierdo a la Pikalita Menos mal Loco Errer Por favor Tienes que subir Tú también Hijo de mi vida Un Pikachu No tengo nada De tipo tierra Nada Y tengo encima Muchos voladores Errer Tú igual Podrías hacer algo Contra ese Pikachu Yo creo que es el único Así más Que puede De momento Madre mía El poder Z Es que además Me lo dice Tengo mi pulsera Z Tal Y yo Ahí en plan Sí, sí Tilo Que no me cuentes tu vida Vola voltio Madre de Dios Santo Joder Con Tilo Empieza a ser un Problemilla ¿Sabéis? Tilo Empieza a hacerse fuerte No me hagas crítico No me hagas crítico Empieza a ser un problemilla De los grandes ¿Eh? Vale Por favor Al menos Súbeme de nivel No En este episodio No he evolucionado Pero en el siguiente Sí Si evoluciona al 20 Que yo estoy dando aquí Por hecho Que evoluciona al 20 No ibat No ibat No ibat No ibat Porque tengo la picarita Paralizada Si no Se acaba para hacerle Nié de polvo Pero Igual Zarate No Porque es psíquico Tío Es que tiene ese Doble tipo de psíquico Voy a sacar a Nemesis ¿Eh? Voy a combatirle Con lo mismo Ese no ibat Es que El Tascatron De los Pokémon Que tengo yo Veremos a ver Su último Pokémon Que no sé cuál será No me acuerdo Si ya lo he visto Recuerda a Pikachu Al Litten Torracat Pero A otra cosa no Vale Vamos a hacer una cosa Impresionar Y que retroceda Y así le Le quitamos Vida Bastante vida No ha retrocedido Que mamón Buah Vale Vamos a ver Ataqueala Sé que no le Va a hacer mucho Pero Bueno Pues mira Se lo ha cargado Vale No ibat Al hoyo Y ahora Toca Un Eevee Un Eevee Uff ¿Qué vas a tener? Un Silveo O algo así Lo vas a evolucionar Que miedo me das ¿Eh Tilo? Un Eevee Pues voy a sacar a Grelea Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para subirle Ostras Que oscuro se ve Perdón Esperad Voy a subirle un poco La ganancia a esto Y me veréis mejor Ahora sí Es que estalla el sol Yéndose Es lo que tiene El invierno Y Eso Vamos a usar Un Mordisco Que tenemos el esta Para favor Porque Golpes furia Es que es tipo normal Eevee es tipo normal Tampoco es que le vayamos A hacer gran cosa Puede ser que no nos lo carguemos Por eso que me contasteis En un episodio Y menos ahora Que vamos a ojos tiernos Eh Del daño Que era algo aleatorio Y tal Vamos a ver ¿No tengo ataque rápido? No Pues nada Vamos Ojos tiernos No sé para qué me usas ojos tiernos Si sabes que vas a morir Deberías o haberte recuperado O haber usado otro ataque Vale Tilo A tomar por saco Mi equipo lo ha hecho De puta madre En serio Tinieblas Oh my god Vamos a ver Tinieblas Pide tanto peso Como nivel tenga el usuario Vale Vamos a quitárselo Por impresionar Porque a fin de cuentas Así nos aseguramos Quitarle Por ejemplo Si nos enfrentamos a alguien De nivel 20 Nos aseguramos De quitarle 20 PS Así que Está bien Está bastante bien Ok Ganamos a Tilo Menos mal Ha sido jodidísimo Tío Ese ataque Z Ha sido un gamba Te guay Mis Pokémon también Les ha dejado Un buen sabor de boca Torracate está feliz Tomaína Te voy a dar uno de estos Que no se diga Directo Gracias Tilo ¿Sabes? Esa aura tan fuerte Que envuelve a los Pokémon dominantes Pues si atestas Un golpe crítico Tras usar un directo No hay aura que valga Por cierto El poder de rotonde Puede venir Que ni pintado A luchar contra un Pokémon dominante En los comités Pokémon a veces se gana Y a veces se pierde Pero los que salen perdiendo Siempre son los que no se divierten En fin Me voy a rancho Hanna Pues Lo vamos A dejar Por aquí Espero Que os haya gustado Mucho este episodio No olvidéis darle un super like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego